Hoy, desde el Colegio Mayor de Antioquia, en un evento espectacular. No es porque haya estado presente, pero fue una cosa que movió corazones. ¿Por qué estoy aquí? Porque estamos tocando el tema de la inclusión, del respeto por la diferencia. Cuando nos respetemos unos a los otros, como somos, tal y como nos crearon, el mundo cambiará. Nuestra paz tan alelada con el respeto de los políticos no se firma en Cuba, se firma en cada uno de nuestros corazones. Ser feliz siendo diferente es mi propuesta. Yo, desde mi diferencia, puedo ser feliz a otros, y puedo ser feliz siendo como soy, como Dios me creó. Este evento, Rompiendo el Silencio, busca la inclusión social, el respeto por las diferencias. Es una actividad de sensibilización para que los estudiantes y todas las personas en general traten a las demás personas como un otro que es diferente, pero que al mismo tiempo es humano, es persona, tiene valores, tiene cosas que compartir. La puerta del conocimiento, precisamente, es la humildad. Es la sencillez. Y entonces, Rompiendo con el Silencio, busca aprender del otro, de las diferencias, y busca también una sana convivencia.